¡Muy buenas noches! Bienvenidos a Economics, un programa de economía hecho por economistas. Ya saben que nos pueden encontrar en todas las redes sociales. Estamos en Telegram, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en YouTube. Y si quieren más información sobre la programación de la cadena, les recomiendo que nos envíen un WhatsApp al 669-728-673 con el mensaje y les llegará toda la información sobre esta, su cadena. Muchísimas gracias y bienvenidos a Economics. Muchas veces cuando las economías entran en crisis, se suele echar la culpa a la quiebra de un banco, a la situación del sistema financiero. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que suele ocurrir es que se le echa la culpa a las consecuencias y no a las causas. El sistema financiero no deja de ser otra cosa que el síntoma de un problema mayor. Por supuesto, los excesos del pasado se manifiestan de manera más relevante en el sistema financiero. ¿Y por qué es eso? Pues muy sencillo, porque el sistema bancario es el que lleva a cabo a la actividad más compleja y a la vez increíble económica, que es poner en común los depósitos de personas que tienen necesidades a muy corto plazo con las inversiones y los préstamos de familias y empresas a muy largo plazo. Lo que ocurre en una crisis financiera es que pasan dos cosas. Lo primero es que salta en el sector financiero el problema generado por el exceso acumulado durante el periodo previo en los activos. Es decir, por ejemplo, cuando se bajan masivamente los tipos de interés y se aumenta masivamente la liquidez, nos encontramos con un periodo de exceso absolutamente desproporcionado. Pero ¿quién genera ese exceso? Pues la política, la política monetaria. En este gráfico que estáis viendo cortesía de Bloomberg, veis como el mercado ya estima que la Reserva Federal no solamente parará de subir los tipos de interés, sino que los tendrá que bajar rápidamente posteriormente. ¿Y por qué es eso? Porque el mercado está estimando que el riesgo de una enorme recesión es muy grande. Pero claro, nos olvidamos de qué es una crisis. Y una crisis es la manifestación de un riesgo acumulado durante mucho tiempo. Ustedes pensarán, bueno, pero esa acumulación de riesgo se tiene que solucionar con regulación. Es un problema de falta de regulación. Un momento. El sector financiero es el sector más regulado de todos. La regulación es precisamente la que ha llevado a los tipos de interés a nivel negativo. Es la regulación la que penaliza mantener un elevado nivel de caja. Es la regulación la que penaliza la inversión prudente al forzar a que los bancos presten con rentabilidad negativa, real o nominal. Y es la regulación también la que fuerza a que los bancos tomen un mayor nivel de exposición a activos arriesgados. Porque los bancos no tienen el más mínimo interés en tener problemas financieros. Un banco al final lo que hace es, como os decía antes, poner en común los intereses de las personas a corto plazo con largo plazo. Los depósitos que nosotros ponemos en el banco no son un depósito, no están en una caja. Se invierten. Nosotros estamos prestando para invertir. Y se invierten en la economía real. Si los tipos de interés que fija el banco central son negativos, los activos de la banca, que son nuestras deudas, ¿qué es lo que pasa? Que no generan ningún tipo de rentabilidad. Y por lo tanto son mucho más arriesgados. Pero, ojo, ¿quién incentiva también el exceso de riesgo? El propio banco central acumulando masivamente bonos del Estado a precios absolutamente de oro. Es decir, bajando artificialmente las primas de riesgo. Y haciendo que el activo de aparentemente menor riesgo y menor volatilidad, que es el bono soberano, se haga muy caro, muy volátil y muy arriesgado. Bueno, ojo, porque nos dicen muchas veces que una crisis financiera está causada por la quiebra de este banco o de aquel banco. Esos son síntomas, no causas. La causa de que esos bancos entren en dificultades es la política de incentivar masivamente la toma de riesgo por parte de los reguladores y por parte también de los bancos centrales. Y tenemos que entender una cosa. La crisis del 2001 y la crisis de 2008, de cada crisis, de hecho, de los últimos 30 años, siempre se ha salido buscando lo contrario a lo que se decía que se debía hacer. Es decir, cuando todos entendíamos que la crisis, por ejemplo, de 2008, se generó un enorme riesgo en el sector inmobiliario por la bajada masiva de tipos, ¿qué se hizo después? Bajar mucho más los tipos. No se soluciona una crisis de alto riesgo incentivando todavía más el riesgo. Pero también tenemos que entender por qué se acumula el riesgo. ¿Cómo puede ser que los bancos hayan atesorado enormes cantidades de bonos soberanos con tipos negativos? ¿Cómo puede ser que la banca antes atesorara una enorme cantidad de préstamos en el sector inmobiliario? No se acumula riesgo en un activo a menos que se perciba que no tiene ningún riesgo. Normalmente, fíjense ustedes, Silicon Valley Bank no acumulaba riesgo en tecnología. De hecho, lo que tenía era una cantidad de préstamos en tecnología muy pequeño con respecto a sus activos totales. ¿En qué acumulaba riesgo? En bonos soberanos. ¿Y por qué acumulaba riesgo en bonos soberanos a largo plazo? Porque ¿quién era el que los compraba a cantidades de decenas de miles de millones mensuales? El Banco Central. Es decir, ¿qué es lo que ocurre? La acumulación de riesgo solo ocurre en aquellos activos en los que percibimos, los reguladores, el entorno, nos dice que no hay riesgo. Y el problema que se genera después es que siempre se le echa la culpa a la falta de regulación al libre mercado o al capitalismo. Y nunca se le echa la culpa al hecho de que la reserva fraccionaria, de que el incentivo constante a tomar riesgo por parte de los reguladores, que la penalización del ahorro prudente y el incentivo al gasto y la deuda son la causa de las crisis. En época de bonanza se nos llama agoreros a los que alertamos, como dice en este libro, la gran trampa sobre lo que estaba pasando. En este libro explicaba cómo los bancos centrales estaban creando los cimientos para la próxima crisis, incentivando la toma de riesgo y destruyendo el dinero con tipos bajos y negativos. Ahora, después de ese mal llamado concepto de política expansiva, que nos decían hay que hacer todo lo necesario y luego lidiaremos con las consecuencias, estas son las consecuencias. Bienvenidos a Economics. Las crisis financieras no le gustan a nadie porque todo el mundo espera que los activos de riesgo suban siempre y además se repite con cierta frecuencia en la época de la expansión monetaria que no se debe luchar contra los bancos centrales. Si los bancos centrales están comprando algo, síguelos. Y claro, luego vienen los sustos. Tenemos conexión con mi buen amigo Víctor. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Daniel? Bienvenido a tu casa. Aquí estamos en Economics. Y estamos hablando hoy de crisis financieras. Cómo las crisis financieras se generan por acumulación de riesgo en la época de bonanza y que ese riesgo se acumula lentamente y luego salta rápidamente. ¿Cuál es, desde tu punto de vista, el factor que está actualmente haciendo más complejo esa solución que se pueda presentar ante un posible riesgo de recesión o de crisis? ¿Cuál es el gran riesgo ahí? Pues yo creo que no voy a ser nada original y creo que es el tema del momento, es el sector bancario. Al final, parafraseando a Terry Smith, famoso gestor de Reino Unido, hay que tratar de evitar siempre aquellas industrias que necesitan de un alto apalancamiento para poder obtener un rendimiento casi mediocre. Y los bancos es que son justo eso. Tienen una cantidad muy pequeña de capital para respaldar balances monstruosos, como bien has comentado hace un poquito. Entonces, si explicamos un poco cómo es el balance de un banco, tenemos más o menos la mitad de los activos ligados a préstamos, si hay suerte y está bien gestionado, puede tener a lo mejor un cuarto o un 25% en efectivo o equivalentes, que aquí ya nos daría para un largo debate con esos equivalentes. Y el resto se divide entre valores, ya sean inversiones, acciones, bonos u otros instrumentos. Estoy simplificándolo mucho, pero más o menos es así. Y esto en el caso de que se ha gestionado de forma conservadora. Entidades como SVB o Credit Suits, o ahora que está en el candelero Deutsche Bank, tenían o tienen mucho más peso en inversiones algo más dudosas, o tienen en este caso de SVB con bonos, y poco efectivo para hacer frente a cualquier riesgo. Si ya nos vamos al pasivo, es donde vemos también auténticas aberraciones en casi cualquier banco. A duras penas suelen tener un capital del 5 o 10%, así que estamos hablando de un apalancamiento de unas 20 veces. No hace falta decir que esto es muy peligroso, porque si hay cualquier tipo de problema en la parte de préstamos, imaginemos que aumenta la morosidad, o en la parte de activos, imaginemos que la cartera de activos financieros se deteriora y tienen que vender esos activos, pues resulta que el capital del banco desaparece y quiebra, o en este caso algunos de estos lo tienen que rescatar. Y fíjate que ni siquiera hemos entrado en la parte de depósitos, ni en que se produzcan las temidas corridas bancarias. Los depositantes obviamente no son tontos y si empiezan a percibir problemas, van a hacer quebrar el banco mucho antes incluso de que empiecen a tener problemas reales. Entonces, esta fragilidad es realmente peligrosa y es lo que hace de peligroso el sistema bancario, tal y como estamos viendo estas semanas. Pero es que incluso en el hipotético caso de que encontrásemos la entidad perfecta, la entidad bancaria perfecta, invirtiéramos en ella, ninguna se libra del riesgo sistémico. Da igual lo bien administrada que esté, que si hay contagio o cunde el pánico, tampoco se va a librar. Y si aún con esto estamos dispuestos a comprar acciones de un banco, resulta que la tecnología está dañando cada vez mayor cuota de mercado en el sector. Solo hace falta ver que cualquier neobanco o fintech han pasado a hacer buena parte de las labores que hacían los bancos. Además, a precios mucho más competitivos, con balances más livianos y siendo más rentables. Casi todos los roles del banco ya podemos encontrarlos en entidades ajenas, préstamos, bueno, pero que era gemidos de pago. Y luego, pues incluso en muchos países puedes tener tu cuenta y tu nómina directamente en Visa o Mastercard. Así que, pues bueno, para nosotros el sector tiene muy poco atractivo y suban o no los tipos. Porque como dijo Volker hace años, la única innovación medianamente importante que ha habido en el sector bancario en las últimas décadas es el cajero automático. Y ya casi no usamos. Entonces yo creo que esos son todos los problemas que tenemos dentro del sector bancario y que son los que nos están llevando a esta pequeña crisis de confianza. Yo creo que además es que el problema de lo que hablabas tú, ese elevado apalancamiento que tienen los bancos, el apalancamiento operativo es que es la única opción que tienen. Porque claro, algunas veces he escuchado yo en algún debate decir claro, es que los bancos tendrían que tener un 100% de coeficiente de caja. Pero si no pueden, no les dejan. O sea, está penalizado. Tendrían unas pérdidas de tal calibre con la penalización a tener coeficiente de caja que es que en realidad, claro, hablábamos hace un momento de cómo siempre que hay una crisis financiera se dice que es un problema de falta de regulación. Y claro, no hay regulación que solucione un problema creado por la propia regulación que es la que dice que prestar al Estado o a las entidades públicas y comprar deuda pública no necesita capital, no necesita capital y además que penaliza el mantener un nivel de caja elevado. Hablabas del riesgo sistémico, disculpa. ¿Cuál crees que es el riesgo sistémico del que nunca se habla? Que es el efecto de segunda derivada. Es decir, vamos a tener un riesgo de reducción significativa del acceso a crédito a familias y empresas lo que se llama un credit crunch, la reducción del acceso a crédito a los agentes económicos sea estén haciendo las cosas bien o mal. ¿Cuáles son los sectores más castigados en ese sentido y los que, digamos, siguen a los bancos en un periodo de crisis financiera? Pues todo aquello que sea pro ciclo. Por ejemplo, tendríamos ocio, tendríamos también probablemente buena parte de las aseguradoras por tener esa parte de problema también en los activos. Luego tendríamos también sector como la construcción, todas las industrias que son paralelas a la construcción. Vamos, todo aquello que sea cíclico, que además tenga balances endeudados y que dependa de que tengamos una economía, vamos a decir, bollante. En el momento que tengamos cierta desaceleración o el mercado perciba que podemos tener una desaceleración como se está produciendo, pues probablemente el dinero vaya a salir de esos sectores. Claro, porque cuando hablamos de sectores pro cíclicos, tenemos que entender que hablábamos antes que en una crisis financiera los bancos son un síntoma, no son una causa. ¿Y por qué son un síntoma? Porque si hay un sector que es masivamente pro cíclico por el nivel de apalancamiento operativo que tiene, es precisamente la banca que presta a la economía real y además apalanca esas inversiones. Y es curioso entonces que es precisamente esa parte de la inversión que se llama value o que se llama más barata, la que sufre primero, ¿no? Sí, porque al final suelen ser sectores mucho más tradicionales que no han gozado de los vientos de cola de los mercados de los últimos años, industrias mucho más pesadas, mucho más dependientes de que toda la economía vaya bien, que no se han adaptado tan bien a la transformación digital. Entonces son las que deberían hacer lo peor en el caso de que tengamos una desaceleración mucho más fuerte. Y luego se nos olvida el que es el gran sector mundial, que es el real estate, que es el que depende también en buena parte del sector financiero y el que no sé si va a ser el siguiente elefante en la habitación, pero probablemente estará cerca. Es muy interesante esto que estás diciendo tú, porque, claro, normalmente si viene un periodo de volatilidad en los mercados, si viene un riesgo de mercado y la gente percibe que puede haber caídas, parece contraintuitivo que los sectores que más sufren sean los que se consideran los más baratos o los aparentemente con más valor, y que a la vez lo que estamos viendo estos días, o sorpresa, es que las tecnológicas se disparan. Las tecnológicas que sufrieron el año pasado y eso tiene un efecto, tiene una razón monetaria. Se ve bajada de tipo, recesión, ellos tienen enorme caja. Explica un poco a los que nos están viendo que probablemente están diciendo cómo puede ser que suba el Nasdaq y bajen las empresas, entre comillas, defensivas. A ver, las tecnológicas y sobre todo las grandes, la mejor característica que tienen es que tienen una capacidad increíble para generar flujo de caja libre. Ese flujo de caja libre al final se traduce en que tienen más efectivo o disfrutan de mayores márgenes, mayor efectivo, etc. Entonces, ante cualquier tipo de problema, ya sea porque se suban o no tipos, siempre vas a estar a mejor, con un mayor colchón o va a ser mucho más defensivo, aunque parezca contraintuitivo, estar en una empresa que tiene mucha caja. Porque al final, y esto también diría que tampoco debería importar mucho si suben o no los tipos de interés. Lo que pasa es que en el momento que el mercado ha percibido que podemos estar ante el final de la subida de tipos, pues bueno, claro, las valoraciones se van a disparar, es obvio. Pero siempre el dinero, o al menos desde nuestro punto de vista o la forma que nosotros invertimos o nuestra filosofía, es que el dinero a largo plazo siempre va a estar mucho mejor en aquellos sectores o en aquellas empresas que son capaces de generar mucho flujo de caja, que ese flujo de caja luego se traduce en más inversiones en pagar bien a los accionistas y que luego todo el dinero que resta, pues o repagamos parte de la deuda que tengamos o nos vamos a hacer más reinversiones, porque además son sectores cuya rentabilidad financiera es altísima. Entonces, creemos que eso a largo plazo es un círculo virtuoso que de hecho nosotros sí hemos estado aprovechando en noviembre cuando nadie quería. Efectivamente, en noviembre ya explicamos, bueno, de hecho cuando empezamos este programa ya explicamos que ante un mercado que se ponía nervioso, ese nivel de peligro, etcétera, lo que hace muchas veces es el canto de sirena que te hace mirar hacia adentro y hacia el pasado, a sectores que están obsoletos, y hay que mirar hacia el futuro y hacia afuera. Víctor, muchísimas gracias, como siempre, bienvenido a tu casa y esperamos que te unas a nosotros en otras ocasiones. Muchas gracias por tu honor. Muchas gracias. Buen fin a todos. Vamos a un corte y seguimos. En este programa tenemos la suerte de contar con un vídeo de José Ramón Rivera cada cierto tiempo y no solamente siempre son unos análisis muy interesantes sino además muy específicos sobre la economía española y sus retos. José Ramón, cuéntanos tu análisis. Buenas noches, si el gobierno lo permite. Hoy vamos a hablar del índice de quiebras que acaba de publicar hace unos días Eurostat en el cual recoge los datos a día 31 de diciembre de este año. Empezamos a tener datos que son auténticamente problemáticos. Según este informe el índice de quiebras en la Unión Europea ha crecido un 26,8. Por supuesto, España se ha colocado a la cabeza y ha pasado de tener un índice de 243 a tener un índice de 388. Tenemos que recordar que este índice nace con base igual a 100 en enero del 2015. Esto significa que desde esa fecha nosotros, España, hemos crecido de 100 a 388 en las quiebras de nuestras organizaciones empresariales. En el último trimestre sorprendentemente Francia ha reducido su nivel de quiebras en un 0,5% quedándose en un índice del 71 y Italia ha reducido un 12,5% su índice quedándose en un índice igual a 49. Alemania publica datos con retraso y los datos del tercer trimestre la dejaron en un 63 como índice de quiebras. Como vemos, todos los grandes países Francia, Italia y Alemania están por debajo de 100. España, recordemos, 388. ¿Qué nos ha pasado para llegar a un índice del 388? Cuando además, cuando además, cuando llegó Pedro Sánchez, estábamos en un índice del 81. Está claro que hemos tenido una pandemia, pero han tenido absolutamente todos los países de la Unión Europea. ¿No será que cada vez que abre la boca un ministro del gobierno es para meterse con los empresarios y esto empieza a hacerle daño a la clase empresarial? ¿No será que cuando llegó la pandemia nosotros le dedicamos solo 100.000 millones de euros en préstamos mientras que países como Alemania le dedicaron 750.000 millones de los cuales 250.000 fueron en subvenciones y Francia e Italia hicieron un muchísimo mayor esfuerzo que nosotros? ¿No será también que acaso los fondos Next Generation en Francia y en Italia están siendo correctamente usados y están llegando al tejido empresarial y eso está ayudando a que en lugar de como en España aumenten las quiebras estas se reduzcan? ¿No será en el fondo que es que no va a llegar ni un solo euro los empresarios lo saben y por eso están poco a poco cerrando las empresas porque no les queda otro remedio? ¿Quién es el culpable de todo esto? ¿De quién es la responsabilidad? Para mí está muy claro esto tiene nombre y apellidos el nombre se llama Pedro Sánchez y los apellidos son el gobierno de este país que está haciendo todo lo posible e incluso lo imposible por hacer que las empresas españolas vayan entrando en un proceso de disolución y esto sí lo tiene la culpa y esto sí lo ha permitido el gobierno de la nación muchas gracias y buenas noches La cara oculta de las crisis es precisamente cuando se genera ese nivel de quiebras muy importante entenderlo que muy importante hablar de esto porque las quiebras no ocurren por las subidas de tipos las quiebras ocurren por la destrucción de la confianza en la economía y en las oportunidades de inversión a las que se ven sometidos los empresarios pensadlo por un momento a un empresario una subida de tipos en su endeudamiento de un 1% pues a lo mejor le supone dificultades una subida del 50% de las cotizaciones sociales a las que tiene que pagar a sus empleados sí que le lleva a mayores problemas vamos a un corte y hablamos seguimos hablando de crisis y de retos financieros hablábamos hace un momento de las crisis financieras y una de las cosas que se repite con cierta regularidad es la siguiente los bancos centrales han salvado al mundo de las crisis financieras un momento los bancos centrales son los que crean las crisis financieras no puede haber una crisis financiera si no se manipula el coste y la cantidad de dinero pensad por un momento lo siguiente ¿cómo puede ser esto de que se fijen los tipos de interés por parte del banco central? claro los tipos de interés de referencia me diréis porque el resto de los tipos de interés los fija el mercado claro pero si tú deprimes es masivamente el tipo de referencia todos los tipos a los que se están originando préstamos etcétera están digamos referenciados por supuesto pero desde luego pues disfrazados por ese tipo de referencia cuando el banco central baja los tipos y sobre todo cuando introduce la aberración económica de los tipos negativos ¿qué es lo que ocurre? veréis se nos dice lo siguiente bueno los bancos centrales en realidad no fijan los tipos lo que están haciendo es responder a la demanda del mercado ¿así? ¿y por qué no les dejan entonces que fijen los tipos libremente? si los tipos de interés se moviesen libremente en el mercado y empezase a generarse una elevada acumulación de riesgo en activos que tienen difícil solvencia o problemas financieros sería imposible que continuase esa acumulación de riesgo ¿por qué? porque se dispararían los tipos de interés al fijar unos tipos de interés negativos y penalizar masivamente el préstamo a las empresas familias y estados más solventes y mejor con unos mejores ratios de liquidez lo que se está haciendo a la vez es poner en riesgo a la economía tomando muchísimo mayor riesgo por menos rentabilidad ahora escuchamos que los bancos centrales están garantizando toda la liquidez que sea necesaria y hemos escuchado una palabra más que sorprendente que es la palabra ilimitada la liquidez ilimitada mis queridos amigos ¿cómo liquidez ilimitada? ¿usted de dónde se cree que sale la liquidez ilimitada de los bancos centrales? de imprimir dinero y luego le dicen que la inflación no tiene causas monetarias en la crisis del 2020 en medio de la pandemia se aumentó la cantidad de dinero por parte de los bancos centrales más de un 20% en tres meses 20% 5 veces más de lo que era lo habitual en una economía que está aumentando la cantidad de dinero en línea con el crecimiento económico ¿y qué es lo que pasó? se disparó la inflación se dispara la inflación los bonos soberanos que han acumulado los bancos en sus en sus balances y adicionalmente todos los activos de riesgo se desploman aquellos que estaban ligados a la inflación y entonces se genera el agujero patrimonial del que estamos hablando ilimitado ilimitado es el problema que se ha creado John Aldecoa está ahora ya conectado perfectamente ¿cómo estás John? Hola buenos días Daniel perdona que he tenido un problema de conexión no hay ningún problema estábamos hace poco hablando de cómo las empresas tecnológicas se benefician de un entorno de bajada de tipos y reducción de la inflación pues nada la tecnología está con nosotros mi pregunta es los bancos centrales han anunciado unos enormes programas de préstamos para evitar problemas de liquidez en la banca y el balance de la Reserva Federal ya ha vuelto a subir prácticamente recuperando dos tercios de lo que se había reducido en todo el periodo de contracción monetaria ¿cuál es tu análisis sobre esa situación y sobre todo qué impacto puede tener? bueno la Reserva Federal está tratando de proporcionar liquidez a los bancos en problemas tanto con la tradicional ventana de descuento como con el nuevo programa que ha creado para cubrir a estos bancos que tuviesen problemas con su cartera de activos mantenidos hasta el vencimiento estos préstamos son temporales de momento el 80% de todos estos préstamos tiene un vencimiento de 15 días ahora el problema es que estos préstamos se vayan renovando entonces ya veremos qué es lo que pasa de momento es una ayuda temporal pero es cierto que mientras se está dando préstamos y extendiendo la liquidez por otra parte la Reserva Federal está reduciendo su cartera de activos dejando vencer esos bonos que compró durante los años que tenía a tipos bajos esto es muy importante que la gente lo entienda ¿por qué? porque mucha gente cuando ha escuchado o leído que la Reserva Federal está aumentando de nuevo su balance dice ah fiesta a comprar a comprar el incentivo perverso que comentaba bien en este libro en la gran trampa ojo que esto no es lo mismo que comprar bonos que luego hace que sea mucho más caro las acciones mucho más caros esto es literalmente mover liquidez que no pasa al canal bancario en mayor inversión en mayor préstamo etcétera sino probablemente lo contrario ¿no? ¿cómo lo ves tú? no efectivamente esto no es un cuantitatif y sin porque no hay una compra de estos activos simplemente son préstamos que se da a este sector de la banca que está en problemas entonces estas reservas que se les proporciona temporalmente van a ayudarles en esta situación y no van a generar o no esperaríamos que generasen nuevo crédito y por tanto una inyección de dinero digamos a la economía real provocando inflación y esto es clave esto es absolutamente clave porque nos podemos encontrar con una expansión monetaria masiva orientada simplemente a tapar el agujero patrimonial de depósitos de la banca que tenga un efecto deflacionista ¿cómo lo ves tú? bueno en los agregados monetarios que comentabas antes en Estados Unidos tanto M1 como M2 se han reducido respecto a meses anteriores esto es la oferta monetaria la cantidad de dinero se está reduciendo se está destruyendo en Europa la M1 ha caído por lo que he podido analizar gran parte de esta M1 que ha desaparecido simplemente se ha trasladado a M2 es decir ha pasado de depósitos a la vista a depósitos a plazos pero es verdad que sí que ha habido una pequeña parte que también se ha destruido entonces por el momento vemos que las medidas digamos restrictivas para controlar la inflación están funcionando el problema es que los bancos centrales están entre la espada y la pared entre una reducción de inflación o una crisis sistémica efectivamente lo que acaba de decir John es muy importante lo hemos dicho en varias ocasiones en este programa las medidas para contener la inflación están funcionando otra cosa es que claro ellos tienen que decidir y están como tú dices entre la espada y la pared entre reducir la inflación y los efectos colaterales incuestionables e imposibles de evitar del exceso previo ¿crees que por lo tanto nos podemos enfrentar a un fuerte credit crunch con esta situación? credit crunch perdón para todos los que nos estáis detendiendo por los anglicismos que siempre me vais a disculpar es una contracción masiva del crédito bueno las señales las quiebras bancarias que están sucediendo son una alarma importante en principio el Silicon Valley Bank era un banco pequeño regional de Estados Unidos pero ya hemos tenido un problema con Credit Suisse que la ha tenido que absorber UBS y hoy nos hemos despertado con un problema con el Deutsche Bank entonces y estos dos últimos bancos son bancos globales sistémicos que tienen una interrelación con el resto de bancos del mundo muy importante entonces que haya problemas con este tipo de bancos es preocupante y puede ser digamos el inicio de una posible crisis esto es muy importante que lo monitoricemos porque es muy difícil es muy difícil soplar y sorber a la vez que es lo que se le está pidiendo a los bancos centrales y a la banca también John que gusto hablar contigo siempre gracias por venir estás en tu casa ya sabes y a todos ustedes vamos a unos segundos de publicidad absolutamente esenciales no se los pierdan vamos a ver unos anuncios y volvemos dentro de un momento para seguir hablando sobre crisis financieras no se los pierdan la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox Nutrimos las mentes más brillantes para insertar en ellas la urgencia de preguntar y es que en hacer las preguntas adecuadas está la posibilidad de recorrer nuevos caminos la palabra imposible no es parte de nuestro vocabulario investigamos proponemos transformamos aprendemos con una visión global esta es la diferencia entre la UFM y cualquier otra la academia es el vehículo pero no el destino de lo que hacemos estas no son simples palabras llevamos 50 años actuando ¿tienes alguna pregunta? Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos llame ahora al 918 33 13 35 y le regalamos un test de intolerancia alimentaria o visítanos en juanbravo55 y en naturhaus.es apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética las crisis financieras ay Dios mío crisis financieras ha habido toda la vida crisis financieras ha habido toda la vida pero hay algo muy interesante en los últimos 50 años las crisis financieras son cada vez más frecuentes y cada vez más cortas ¿por qué son cada vez más frecuentes? y en los últimos 50 años pues fundamentalmente cuando se decidió romper el patrón oro romper todo ese engranaje que limitaba la expansión monetaria masiva y desde entonces se ha generado pues todo ese ese lío muchas veces el que nos quejamos cuando salta pero nunca vemos si hay beneficios en la época de expansión cuando hablamos de una crisis es siempre el resultado de un exceso previo fijaos si queréis mirar un momento lo que es un exceso previo mirad este es el balance de los principales bancos centrales de nuestras economías los bancos centrales de las grandes economías bien entre el año 2008 y el año 2022 el aumento del balance de los bancos centrales ha sido de más de 20 billones de dólares ¿vale? ¿qué significa eso de aumentar el balance de un banco central? imprimir moneda porque hace un banco central un banco central compra deuda de estados o deuda de hipotecas o incluso acciones como el banco de Japón y ¿con qué lo compra? ¿con qué lo compra? pues aumentando la masa monetaria aumentando la cantidad de dinero ¿y qué es lo que pasó en el año 2020? en el año 2020 el mayor exceso monetario visto jamás ¿por qué? porque todos habréis escuchado que durante la época del año 2009 al 2019 no había un problema de inflación ¡ah amigos! claro que no lo había ¿y por qué? porque el aumento del balance de los bancos centrales no era superior a la demanda de dinero es decir al crecimiento del Producto Interior Bruto y de la economía ¿de acuerdo? ¿qué es lo que pasa en el año 2020? que se crea tanta cantidad de dinero como en todo el periodo previo y se genera un problema mucho mayor vamos al siguiente gráfico que nos explica otro de los factores de exceso de riesgo que es el de ¿por dónde salta todo eso? bien bonos con rentabilidad negativa los gobiernos se ponen la medalla de que se financian muy barato de que se financian a tipos negativos incluso como una señal de confianza no como una señal de exceso los bancos centrales están aumentando su balance comprando bonos del Estado ¿qué es lo que pasa? eso que dicen bajar la prima de riesgo artificialmente y los tipos de interés es bonos con tipos negativos los bonos con rentabilidad negativa alcanzaron los 19 billones de dólares fijaos lo que he dicho antes 20 billones de dólares del balance de los bancos centrales 19 billones de dólares de bonos con rentabilidad negativa adiós y viene el piñazo el piñazo absoluto en el momento en el que aparece la inflación que alegría que alegría que alegría que alegría boom vamos al siguiente gráfico que vamos a explicar por qué esto de la expansión monetaria no crea riqueza y el gran problema el gran problema es masiva expansión monetaria tipos negativos inyectar liquidez por todos los lados y productividad creciendo 0% salarios reales peores un desempleo que se disfraza por un lado o por el otro pero no mejora etcétera etcétera es decir lo que hace todo ese exceso monetario es zombificar la economía no mejorarla y para hablar de todo ello tenemos aquí a dos buenos amigos yo me quedo aquí de pie pero tenemos a Daniel Rodríguez Asensio ¿cómo estás? hola encantado estar aquí contigo y a Gustavo Martínez dos amigos de la casa y bienvenidos a vuestra casa crisis financiera ¿y cómo la evitamos? bueno lo has contado lo has contado estupendamente bien esto es engordar aquí la gallina hasta que la gallina ya deja de poner huevos y explota que es lo que es lo que ha ocurrido durante todos estos años hay un tuit de Pablo Gil que es el estratega jefe de XTB y ahora le aconsejo seguir en Twitter buen amigo de este programa también que dice mira en los últimos 20 años crecimiento ¿cuántos billones con B de dólares se han imprimido se han impreso en todo el mundo? 150 billones ¿y cuánto PIB cuánto crecimiento económico han generado esos 150 billones? 42 esa es la magnitud de la situación en la que estamos con lo cual ¿cuál es el grave problema? que nos hemos acostumbrado a vivir con el gas de la risa monetario y en cuanto se produce un ligerísimo cambio en la estrategia de la política monetaria el sistema colapsa ¿no? esto yo siempre pongo el mismo ejemplo si tú a un enfermo que tiene varios huesos rotos le inyectas morfina efectivamente al enfermo le dejan de doler el cuerpo probablemente ¿no? pero si no solucionas el problema y sigues inyectando morfina solo para que no le duela llega un momento en el que la morfina deja de hacer efecto te duele ya no hay más morfina y los huesos siguen estando rotos oh, desastre ¿qué hacemos ahora? bien pues eso son la crisis financiera y lo has contado muy bien Gustavo ¿cómo ves tú la situación? uno actual y dos porque claro lo que tendremos que pensar es a futuro ¿qué es lo que va a pasar? bueno yo la situación la veo sin sorpresa sin sorpresa porque como bien has definido tú antes Daniel y el compañero Daniel también venimos de una borrachera de crédito pues que es histórica ¿no? hemos pasado de tener 7 billones con B de dólares a 21 billones de masa monetaria y eso bueno en los últimos dos años pues se ha incrementado el total un 25% y eso tiene que por algún lado tiene que salir ¿no? esos esteroides pues al final terminan por romper algo ¿no? y ahora mismo lo que ha pasado es lo que tenía que pasar y lo que muchos veníamos avisando y es que entramos en un periodo fuerte de inflación ¿no? pero lo peor no es eso Daniel lo peor no es la inflación lo peor es que hemos acostumbrado a los inversores y a la gente a vivir con un riesgo falso un riesgo distorsionado los estados los inversores los acreedores los deudores todo el mundo ha percibido un riesgo nulo durante muchos años y eso ahora está pasando factura ¿no? estamos viendo grandes bancos que están sufriendo y gente que bueno pues que son CFOs que tienen sus estudios su experiencia dirigiendo esos bancos y que se están contando con un problema que no debería ser difícil de haber resuelto a priori pero claro cuando tú están el Banco Central Europeo y la Reserva Federal te están mandando mensajes falsos o distorsionando el riesgo todo el rato ¿cómo vas a prever que estas cosas pueden pasar? y es que al final los bancos centrales tienen que subir los tipos de interés porque si no se cargan el monopolio de la divisa y eso al final termina por romper cosas como está sucediendo claro esto es como si tú vas por una carretera y te encuentras un cartel que pone acelere acelere más acelere mucho más siga acelerando que no pasa nada y de repente un cartel chiquitito que pone cuidado el accidente es gigantesco hay un asunto importante Daniel y es que en 2019 es decir hace ya tres años había algunos que ya empezábamos a hablar tú entre ellos que ya empezábamos a hablar de cuidado que había riesgo financiero en la economía global y últimamente seguro que los espectadores han oído hablar en las últimas semanas o meses de bancos como Credit Suisse Deutsche Bank Societet General en fin bancos europeos de primer nivel bien pues yo en 2019 te recuerdo Deutsche Bank es decir sin la expansión monetaria que hemos visto en 2020 pero con el gas de la risa monetaria funcionando a todo trapo y supuestamente en una fase expansiva del ciclo económico como nos intentaban vender bien Deutsche Bank ya hizo el mayor plan de ajuste de toda su historia 50% de sus costes en 3-4 años 2019 con lo cual lo que decía ahora Gustavo es muy importante esto no es flor de un día esto no ha aparecido de la noche a la mañana lo que ha ocurrido es que hemos estado ignorando los riesgos sistemáticamente y pensamos que todo sale gratis y que con deuda insisto con engordar la gallina era suficiente bien pues la gallina ahora ha explotado o va a explotar con lo cual lo que tenemos por delante es una situación delicada porque muchos agentes y cuando hablo de agentes ya no hablo solo de hogares que os acordáis que la crisis de 2008 fueron hogares fundamentalmente deuda privada los hogares hipotecas etc hablo de empresas que es la naturaleza de esta crisis del sector empresarial y sobre todo de estados que es lo que nos queda por delante solo saben vivir sobrevivir con ese riesgo ficticio y ese dinero creado de la nada ese es el factor importante lo que tenemos que Gustavo tú has dicho antes la posición de los inversores dos generaciones de inversores que solamente han visto políticas monetarias expansivas así es eso es un es un gran problema porque no conocen o no saben evaluar el riesgo pero es que no solamente inversores nivel retail es decir inversores que tienen una cartera o se juntan con los ahorros y quieren invertir me refiero a inversores profesionales muchos de ellos no han convivido con el fenómeno de la inflación porque estamos ante el mayor fenómeno de la inflación de los últimos 40 incluso 50 años es que estás encontrándote con tienes que lidiar con tipos de interés reales negativos y esto es provocado por los bancos centrales porque no que los bancos centrales tampoco lo hacen porque amor al arte es que no les queda otra que financiar el enorme socialismo al que estamos que estamos padeciendo en los últimos años el enorme ataque a la globalización todo lo que estamos haciendo es provocar una crisis sistémica de proporciones que no conocemos aún pero la realidad es que ¿qué va a hacer un banco central? si tienes unos gobiernos que están prometiendo todo el rato cosas que no pueden cumplir con unos déficit y una deuda que cada vez es mayor la deuda de este gobierno en España sin ir más lejos se ha incrementado en términos nominales muchísimo el otro día colgabas tú Daniel sin ir más lejos un tuit en el cual decías que la deuda estaba un 140 y pico por ciento si tenías en cuenta las comunidades autónomas pero es que el agujero que tenemos de la seguridad social ha sido de un 200% en los últimos cuatro años con el gobierno socialista pero es que el gobierno socialista acaba de subir un 8 y pico por ciento las pensiones con una inflación que tenemos del 7-8% subyacente pero ¿qué estáis haciendo? claro si lo estáis empobreciendo y remedialmente a las generaciones futuras esto es lo que lo que es tan profundamente antisocial de la expansión masiva monetaria es que todo parece que está muy bien dices no pues efectivamente ¿qué va a hacer un banco central? lo hemos visto ahí las dos caras de la moneda por un lado está aumentando masivamente su balance ¿por qué? porque los gobiernos están aumentando masivamente su deuda ahora yo voy a hacer un ejercicio que es venderos el argumento contrario que es de los creadores de la idiocia mágica monetaria ¿no? que es bueno es que cuanto más déficit tenga el estado mejor porque el déficit del estado son reservas para la economía si el déficit del estado son impuestos futuros para las familias y las empresas o sea al final ese argumento absolutamente falaz es intentar que nadie entienda nada que ningún ninguna persona de a pie porque tú sal ahí a la calle pregúntale a a una persona que es la reserva que es una reserva para la economía no sé pero como dicen que el déficit es bueno para las reservas pues ya está y así de paso pues no tenemos que asumir nuestras responsabilidades ese argumento falaz es tan fácil como decir el déficit es lo que usted va a pagar dentro de 5 6 10 años en impuestos con lo cual piense usted si sistemáticamente en su casa gasta más de lo que ingresa piense usted si para sus hijos es positivo lo que está ocurriendo y piense usted qué va a ocurrir cuando esas enormes bolsas de déficit llámalo reservas bancos centrales llámalo como quieras haya que repagarlas eso piénselo decía ahora Gustavo lo de las pensiones y yo creo que salgan a la calle y pregunten a un pensionista ¿usted quiere que le suban las pensiones un 8,5? claro claro si sí porque la inflación sube un 8,5 me la tienen que subir segunda pregunta pero usted sabe que eso supone que a mí a su hijo le están reduciendo su sueldo porque eso se paga tu pensión se paga con los impuestos de tus hijos nietos y bisnietos dice bueno pero ya veremos y empezamos con el pero y si ya para colmo dice usted sabe que todos los estudios disponibles todos lo que afirman es que sus hijos nietos y bisnietos no van a poder cobrar pensión porque el sistema es insostenible y vamos camino al colapso ya el pensionista te pregunta bueno ¿y cuál es la alternativa? claro porque todo el mundo tiene en mente que la pensión es un sistema de capitalización lo que yo he ahorrado es lo que ahora estoy recibiendo por mi pensión y no es así es la enorme falacia que nos están creando y que piensan que el dinero viene de la nada que la creación de dinero tiene un efecto neutro y bueno y aquí tenemos la inflación Gustavo ahora los que nos están viendo dirán vale está la cosa mal apañada ¿vale? pero yo tengo un poco de ahorro ese ahorro se lo está comiendo la inflación lo que no se lo come la inflación se lo comen los impuestos ¿dónde invertimos? bueno yo una gran pregunta ¿no? ya estás invertido claro eso es lo importante en el momento en que alguien entienda que ya estás invertido lo que tienes que hacer es huir de esa inversión que te está generando retornos negativos que no son otra cosa que la inflación ¿no? la posición de liquidez la puedes tener en otros activos que son igualmente líquidos como pueda ser el oro aquí en este programa ya hemos dicho tú y yo alguna vez incluso más de una vez ¿no? que es una posición clara de revalorización lo que está claro es que no puedes estar en manos del monopolista de la divisa es decir del Banco Central Europeo porque sabes que no tiene otra opción que empobrecerte a futuro porque la única manera que tiene de financiar lo que acaba de decir el compañero Daniel es mediante más deuda y mediante más déficit y eso solamente lo puedes hacer monetizándolo ¿y cómo lo monetizas? generando más inflación y lo que antes desde el año 2000 creo prácticamente el euro desde el nacimiento del euro ha perdido un 40% de su valor pero es que la pérdida de valor del euro ahora va a ser mucho mayor y la pérdida de las divisas en general va a ser mucho mayor porque las economías no tienen otra que generar más y más inflación en una época donde la deflación debería de predominar que el avance tecnológico es mucho mayor la globalización es mayor pero es que de repente nos hemos emborrachado de socialismo de una manera que es muy peligrosa y eso obviamente para alguien que no tenga conocimientos económicos y financieros es un problema pero desde aquí Daniel desde tu programa desde nosotros gente pues que tenemos la responsabilidad de transmitir y decir la verdad y la verdad es que o huyes de todo lo que te dice el gobierno y de la moneda fiat o te vas a empobrecer irremediablemente y un apunte muy importante habla Gustavo de una palabra que a todo el mundo asusta la deflación deberíamos estar en deflación y eso todo el mundo lo asusta supuestamente desde 2015 en la Unión Europea y un poquito antes en Estados Unidos los programas estos de quantitative fishing de impresión de dinero es para luchar contra la contra la supuesta deflación porque la subida de precios era supuestamente muy baja lo que nadie está teniendo en cuenta es que por ejemplo todos estos programas de expansión monetaria han disparado los precios de la vivienda en todo el mundo ¿qué pasa? la gente no paga una vivienda en la cesta de la compra no se está recogiendo no se ha recogido ese cambio de hábito ese cambio de a dónde va destinado el dinero de la gente y pensamos deflación oh Dios mío los precios se están cayendo cuando realmente la cantidad de recursos que van a bienes de primera necesidad como es la vivienda cada vez es más grande pero a propósito una cosa muy interesante que dices yo siempre lo hilo todo con la distorsión del riesgo con la percepción que tiene el mercado o la gente sobre el riesgo que está completamente manipulada y desfasada pero fíjate que es que al disminuir o bajar las tasas de interés al 0% lo que haces es aumentar el precio de los activos financieros y ¿qué pasa cuando tu casa pasa de valer 200.000 a 400.000 euros en 5 años? pues que en vez de irte de vacaciones a Albacete te vas a Nueva York y eso es inflación futura y eso es uno de los problemas que... y eso es lo que pasa cuando sube tu casa de 200.000 a 400.000 el que no tenga casa no se la puede comprar el final de lo que se trata es que 2 más 2 nos suman 22 muchas gracias a todos por vuestra atención y recordad seguir defendiendo la libertad y recordad y recordad